Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de EZBiz. Hoy en mi hogar voy a ensalar la mirilla digital de EZBiz, la CP4. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Robert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los amigos de EZBiz por haberme mandado esta mirilla digital para poder hacer la prueba aquí en el canal. Después lo que tenemos que tener presente es que las mirillas digitales son unos dispositivos electrónicos que se están poniendo muy de moda para sustituir las mirillas tradicionales de toda la vida. De mirillas digitales tenemos de dos tipos, las que tienen grabación de imagen y las que no tienen grabación de imagen. Este modelo en concreto que me han mandado desde EZBiz sí tiene grabación de imagen y en este tipo de dispositivos tenemos que tener unas ciertas precauciones para no infringir normas sobre la privacidad de las personas. Después, si tú te estás preguntando si este dispositivo es legal, te voy a decir que es un dispositivo totalmente legal. De lo contrario, no estaría a la venta ni en España ni en la mayoría de países. Pero como te digo, si tiene grabación de imagen tenemos que seguir unas ciertas pautas que te explico en este vídeo de aquí arriba y que también voy a dejar abajo en la descripción. Hoy en este vídeo lo que voy a hacer es centrarme en la instalación de este dispositivo. Ahora voy a hacer el unboxing donde vamos a ver sus principales características y después, bueno, ya voy a hacer la instalación y lo voy a vincular también a la aplicación. Así que venga, empezamos con el unboxing. Vale, pues aquí tengo la mirilla. Lo primero que vemos en la caja es el modelo. Es el modelo CP4, calidad 1080p. Y podemos instalar la aplicación de Zbit tanto en Android como en Apple. Aquí a la lateral tenemos alguna de las principales características. Full HD a 1080. Tiene sensor de detección de movimiento. La carcasa es una aleación de zinc de alta resistencia. Tiene un ángulo de visión muy amplio de 166 grados. Comprime las imágenes H265, que está muy bien. Pantalla táctil de 4,3 pulgadas. Podemos ver las imágenes de la mirilla desde cualquier lugar. Tiene función de timbre. Una batería recargable de 4600. Y podemos instalar una tarjeta microSD de hasta 256 gigas. Después aquí, pues, tenemos alguna información más de la mirilla. Y ya voy a proceder a abrirla. Vale, pues al abrirla, aquí ya tenemos la pantalla delante. Viene aquí un poco acolchado para proteger la pantalla. Y aquí ya vemos la pantalla de la mirilla. 4,3 pulgadas, creo que he dicho. Pantalla táctil. Y ya viene con este módulo aquí colgado. Que es para poner a la puerta. Y después simplemente, pues, collarlo así. Aquí tenemos una de las partes. Voy a quitar esto. Y aquí está la otra parte. Vamos a ver cómo se quita. Aquí tenemos lo que sería la parte externa. Voy a quitarle ya el protector. Donde tenemos, pues, los sensores. La cámara. Y el timbre. Y esta es la parte que comunica con la parte interior. Y aquí tiene que pasar por el agujero que ya tenemos a la puerta. Aquí tenemos un código QR que seguramente necesitaremos a la hora de la instalación. Voy a ver si hay algo más en la caja. Aquí hay este cartón que no hay nada más. Tenemos el manual de instrucciones. Una pegatina de Z-Biz. Más libritos. Aquí incluye un cable. Y una pieza que en este momento no sé exactamente para qué es. Como una tapa. Ah, para aquí. Tengo una tapa para aquí. Y aquí tenemos los tornillos que, dependiendo del grosor de nuestra puerta, pues, tendremos que utilizar unos u otros. Vale, lo que voy a hacer es conectar esto a la pantalla. Aquí tenemos este tablet que hay que conectar a la pantalla. Voy a quitar esto. Y lo conectaré aquí abajo. Voy a proceder. A encender la pantalla. Vale, al encenderla vemos que me está pidiendo una red. Lo primero que voy a hacer, pero es iniciar la aplicación móvil. Vale, estoy entrando en la aplicación de Z-Biz porque ya tengo una cámara de este fabricante. Si fuera la primera vez que instalara un producto de la marca de Z-Biz, pues, me tendría que descargar la aplicación y crear una cuenta. Yo esto ya lo tengo hecho y me gusta mucho esta aplicación que podemos iniciar sesión con la huella digital. Así que lo voy a hacer y entramos en la aplicación. Ahora, para añadir la mirilla digital, lo que vamos a hacer es darle al símbolo más de aquí arriba y le vamos a dar en escanear código QR. El código QR es este que está en la portada del manual. Voy a escanearlo. Ya lo ha detectado y ya me ha detectado enseguida la mirilla. El dispositivo está encendido. Le voy a dar a siguiente. Para completar la configuración necesito instalar el dispositivo en un lugar donde la señal Wi-Fi sea buena. No hay problema. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido. Está encendido. Aquí lo tengo. Se recomienda colocar el teléfono junto al dispositivo y el router sin instrucciones para que haya más probabilidad de éxito. Bueno, aquí lo tengo todo junto. Asegúrese de que la pantalla del dispositivo marca el código QR. Vamos a ver si me marca un código QR. Le diría que no me marca ningún código QR. Ahora sí. El código QR aparece. Le doy a siguiente. Aquí tenemos que seleccionar nuestra red Wi-Fi. Le voy a dar a cambiar de red. Aquí la tengo. Ya me ha detectado. Pues es la que tengo con la otra cámara. Le voy a dar a siguiente. Le voy a dar a conectar. Como estamos viendo, es un proceso muy fácil y muy intuitivo. Vale, y ya lo tenemos. Aquí nombre del dispositivo. Lo voy a dejar así, tal cual. No. Le voy a poner mirilla. Ya. Ya. Va a ir a la puerta principal, lógicamente. Y le doy a siguiente. El dispositivo se añadió correctamente. Bueno, esto es bueno. Y aquí pues ya estamos viendo imágenes. Hola, 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 hola. Vamos a ver. De la mirilla. Como podemos ver, la calidad de imagen es muy, muy buena. Bueno, la verdad es un ángulo muy abierto, lógicamente. Ya pone 166 grados. Y aquí podemos configurar diferentes aspectos de la mirilla. Vamos a verlos. El audio. Si queremos que el audio esté activado o no. Yo lo voy a dejar así. Hora del dispositivo. Esto no lo podemos modificar. Podríamos modificar la zona horaria, pero ya está bien. DST no sé exactamente qué es. Lo voy a dejar activado. El cloud play. De momento lo voy a desactivar. Tenemos una prueba gratuita. Creo que es de 30 días. Yo no la voy a hacer. Le voy a dar a siguiente. Aquí me está obligando como a cambiar la contraseña. Seis letras mayúsculas. Esto está complicado, pero bueno. Voy a crear una contraseña y regreso. Vale, ya he creado la contraseña. Le voy a modificado. Ok. Lógicamente tendremos que acordarnos de esta contraseña. Configuración completada. Vale, pues ya hemos visto que instalar esta mirilla a la aplicación es súper fácil. Solo tenemos que escanear el código que hay en la portada del librito. Y seguir las instrucciones que nos da el teléfono. Ahora, lógicamente, vamos a instalarla a la puerta. Bueno, lo primero que debemos será quitar la mirilla antigua. Simplemente con la mano. Vale, en caso de ir muy fuerte, aquí tenemos unas muescas que podemos utilizar para un destornillador. Lo quitamos roscando. Aguantamos con la otra mano y también vamos girando con la otra mano por la parte exterior. Y aquí necesitamos un agujero de 18. Después voy a medir cuánto hace mi agujero. Y como vemos hace poco más de 15. Después necesito agrandar este agujero porque si no, no me va a pasar el cable. Para ello lo podríamos hacer con una lima, por ejemplo, limando aquí. Yo como no tengo una lima y no voy a comprar una broca para eso, lo voy a hacer con una broca de 10 y voy a ir rascando un poco el lateral. Vale, ya casi lo tengo a 18. Voy a probar si me pasa así. Ahora voy a hacer lo mismo por la parte exterior. Aquí en la parte exterior lleva adhesivo. Yo recomiendo ponerlo. Siempre que el fabricante nos ponga un adhesivo, nos ponga un tornillo, nos ponga algo, yo recomiendo ponerlo. Pero primero voy a probar si esto pasa por el agujero. Yo creo que sí que pasará. Bueno, y como vemos, aunque no llega a 18 el agujero, ya me ha pasado perfectamente el cable. A ver, lo que voy a hacer es poner el adhesivo ya para asegurar la parte exterior. Vale, aquí pues ya podemos ver que tengo la parte exterior puesta. El primero no funciona porque no está conectado a la central, lógicamente. Pero ya tengo la mirilla puesta por la parte exterior, solo con el adhesivo. Ahora vamos a instalar la parte interior. Lo que también tenemos que comprobar es el tamaño de los tornillos. Tenemos tres. Como vemos, el pequeño se me quedaría corto. Después tengo que utilizar el mediano. Que quizás será un poco largo, pero yo creo que ya irá bien. Para la parte interior, pues ya nos ayudamos de la plata. Pasamos el cable por aquí donde lo tenemos que pasar. Y buscamos los dos agujeros que hay en la parte exterior. Yo creo que tengo que utilizar los más cortos porque esto será muy largo. Porque los tornillos vienen hasta aquí. Como podemos ver, que espero que se vean las imágenes, los tornillos vienen hasta aquí. Después necesitamos un tornillo bastante corto. Tenemos la placa aquí y a mí me quedará escasamente a dos centímetros. No sé, hasta si los más cortos serán demasiado largos. Vale, pues voy a pasar el cable. Voy a apuntar los dos tornillos. Y vamos a atornillar. Vale, ya casi lo tengo. Tenemos que ir con cuidado si lo hacemos con el atornillador de no romper el plástico. Y de no atornillar demasiado fuerte. No rompemos ni el plástico ni nada. Me voy a ayudar de un nivel para poner la pantalla totalmente recta. Y la parte final yo la atornillo a mano. No me gusta hacer la fuerza con el atornillador para no romper nada. Aquí lo que no sé yo es este cable. Lo veo un poco largo. Supongo que quedará aquí. Ahora ya solo falta conectar la pantalla. A la parte de aquí abajo. Para acumular el cable. Y ya tengo mi mirilla instalada. Por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, pues la imagen es muy parecida a la mirilla tradicional. Simplemente pulsamos el botón y ya veremos quién está afuera. Como es una zona comunitaria, me toca desactivar el sensor de presencia y la grabación automática. Yo voy a poner única y exclusivamente que grave cuando alguien toque el timbre. Bueno, pues ya tengo mi mirilla instalada. Ya hemos visto que tanto instalarla en la aplicación como instalarla en la puerta es súper fácil. Quizá el mayor problema que podemos tener para instalarla en la puerta es tener que hacer el agujero un poco más grande. Pero ya hemos visto como repasando solo con una broca yo no he tenido ningún problema. El problema te puede venir si tienes una puerta blindada, por ejemplo, que tengas que repasar el blindado. Después ya puede ser que necesites una broca especial. Pero si no es así no vas a tener ningún problema si el agujero es un poco pequeño. Ya hemos visto que el mío tampoco llegaba a 18, hacía 17,7 o así más o menos. Después ya ha pasado de sobras el cable. No hace falta que sea más grande. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.